Ricardo Anaya, candidato a la presidencia de la República, anunció que comenzará una dinámica de conferencias diarias a las 7 de la mañana, donde detallará su propuesta de gobierno basada en cinco ejes. Combate a la corrupción y a la impunidad, transparencia, reformas institucionales, comisión de la verdad y sistema de rendición de cuentas. El tercer tema de nuestro plan lo hemos titulado Adiós al miedo, México en paz. Este tema incluye, entre otros, los subtemas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, protección a víctimas, fortalecimiento de las policías, tecnología e inteligencia, impartición y procuración de justicia y el diseño de la Fiscalía General de la República. El cuarto gran tema de nuestro plan se titula Crecimiento Económico e Igualdad, Nadie se queda atrás. Este cuarto punto incluye, entre otras, política fiscal, desarrollo regional, combate a la pobreza, educación, cultura, ciencia y tecnología, salud, movilidad y transporte, igualdad entre mujeres y hombres, pueblos originarios, personas con discapacidad, grupos de atención prioritaria, medio ambiente y desarrollo sostenible. Y finalmente, el quinto gran tema lo titulamos México en el mundo, una nueva soberanía. Y este quinto tema relativo a lo internacional incluye, por supuesto, la relación con los Estados Unidos, los mexicanos en el exterior, todo lo relativo a América Latina y el Caribe, Asia Pacífico, organismos multilaterales y la relación con la Unión Europea. Estos son los cinco grandes ejes generales. Se irán, por supuesto, enriqueciendo durante la campaña con las aportaciones de los ciudadanos, porque además de proponer en esta campaña uno de los sellos distintivos, es que vamos a escuchar a la gente, vamos a escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, con quienes estaremos sosteniendo encuentros y reuniones frecuentes. Con la información de Carlos Cordero e imágenes de Leo Casas, Agencia Cuadratín México.